No siempre hay que ir por la vida aferrándose a lo negro o a lo blanco. Las medias tintas, o en este caso los grises, son también necesarios para encontrar el justo balance en nuestras percepciones. Caminar buscando los extremos o polarizando todo aquello que nos provoca algo puede resultar contraproducente. No es bueno pasar de lo grandioso a lo catastrófico sin una escala de por medio. Y eso es justo lo que sucedió con la conversación que se desató primero con el triunfo de la selección olímpica ante Francia y luego con la derrota ante Japón. De la esperanza de una medalla pasamos en milésimas de segundo a un caos irreversible y a la nula posibilidad de trascender en Tokio en fútbol. Cabe aquí una de las frases favoritas de los entrenadores. Ni tan buenos en la victoria, ni tan malos en la derrota. ¿Cuál es entonces la verdadera cara de este combinado? Bueno, para responder me parece que no solo tenemos que analizar lo hecho por los nuestros, sino también lo que establecieron los rivales. Francia lució ausente y llegó sin el adaptador de luz para poder obtener algo de brillo. Resultó una versión muy alejada de la propia expectativa. México aprovechó y construyó lazos de gran fútbol. Hubo confianza de sobra para destacar en lo individual, en lo colectivo. Fue una noche redonda porque se conjuntaron todos los factores a favor de México. Japón fue todo lo contrario a Francia. Sabían de memoria hasta las letras más pequeñas de su instructivo. Fieles al amor por la tecnología fueron pulcros, hasta con los circuitos más diminutos para hacerlos funcionar a la perfección. Operaron los japoneses de manera asombrosa desactivando cualquier intento de México. No es que únicamente se haya jugado mal o que hayan faltado variantes para desconectarlos. Es que el rival contó y contó mucho. Japón no otorgó ninguna oportunidad a los de Lozano para que les bajaran el switch. Sigo pensando que en esa escala de grises, en medio de las tonalidades intermedias, ahí donde no radica la exageración, México sigue teniendo grandes opciones y que es mejor de lo que ha presentado hasta ahora Sudáfrica. Que avanzará, creo, a la siguiente ronda y que el tropiezo ante Japón servirá para echarse un clavado. Obligado en la piscina de la calma, en las aguas donde no se ha ganado nada y donde el chapuzón les abrirá los ojos a todos los jugadores. Esa bendita agua que servirá para entender que no podemos colgarnos medallas antes de tiempo.